con el propósito de visibilizar a través de los medios masivos de comunicación el accionar cooperativo de la economía y muy particularmente el cooperativismo santandereano y colombiano. En el pensamiento de sus creadores, un grupo de periodistas solidarios, estaba el de convertir en realidad su sueño periodístico, caracterizado por ser un proyecto ideológico, filosófico, social, cultural, ambiental, económico y político, basado en la solidaridad, propuesta acogida por la Fundación Comuldesa y su Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador y presentada al sector cooperativo. La emisión será semanal por el Canal Regional TRO y en red con Antioquia Solidaria de la Corporación Colombia Solidaria que se emite por Teleantioquia desde el año 2005. Santander Solidario es una iniciativa de carácter cooperativo, una iniciativa de carácter solidario, por excelencia. Con Santander Solidario pretendemos mostrar el día a día de lo que es el sector de la economía solidaria, sus alcances y sus bemoles en el desarrollo del Departamento de Santander. Esta oportunidad nos reúne a todo el sector cooperativo y solidario para que podamos compartir y conocer de cerca por qué Santander es un territorio solidario. Santander Solidario es una telerevista que facilita el reconocimiento, la difusión y la promoción de los ejercicios sociales y solidarios que se realizan pensando en el ser humano. Fundamenta su accionar en el trabajo de los seres humanos en asociatividad para aportar a la construcción de una economía que realice todos sus componentes con solidaridad. La economía solidaria en el país es una alternativa reconocida a nivel mundial para el desarrollo de su gente, el desarrollo de un país y de una región. Santander es considerado en el país como el departamento con mayor incidencia cooperativa del país. Eso lo enmarca en una connotación bastante particular. Es Santander entonces el primer departamento en Colombia o en el país con mayor número de personas vinculadas por familia a las cooperativas, a la economía solidaria. Es por eso que la comunicación está llamada a evidenciar este tipo de escenarios, ese tipo de prácticas. Y qué mejor que hacerlo también desde la provincia, desde las regiones, porque nuestro departamento se debe al desarrollo de cada una de sus regiones. Evidenciar entonces cómo desde las provincias de Guarantina, Comunera, Beleña, de Mares, de Soto, en fin, desde todas las provincias podamos registrar cómo las personas han decidido unirse de manera autogestionada para el desarrollo de sus comunidades, para la satisfacción de sus necesidades. Es una necesidad.